Si uno va a la literatura y se preguntara qué de especial tienen los derechos fundamentales, de punto de vista de su aplicación, nosotros encontraríamos que estos derechos o las normas que contemplan estos derechos tienen tres características que lo hacen especiales, peculiares, distinto a las reglas legales. Una, se trata de normas abiertas. Las normas que soportan estos derechos son normas abiertas, dice la literatura. Nada de esto que estoy diciendo aquí es original mío, digamos. Estoy reproduciendo autores que, en mi opinión, explican razonablemente este problema. Son normas abiertas. Lo segundo, son normas genéricas. Todos los problemas de derechos fundamentales se pueden explicar o porque son normas abiertas, ya digo lo que eso significa, o porque son normas genéricas. Y por último, como tercer rasgo, también dice la literatura al uso, son normas restringibles.